Mavis ha tenido una transformación total. Bajó cerca de 80 libras y por supuesto toda la piel le redundaba, le colgaba, se sentía mal. Y vino con la idea de hacerse una liposucción. Y fíjense si de verdad que esta clínica es segura y si de verdad nosotros queremos que los pacientes y las pacientes queden bien, que el doctor le dijo, no, tú no calificas para una lipo, tú tienes que hacerte un Bell Tomy Talk. Son pocos, pero muchas veces hay que hacerlo en el caso como ella, que han bajado tanto de peso. ¿Qué es un Bell Tomy Talk? Un Tomy Talk que se hace alrededor de todo el cuerpo. Y después de eso, miren cómo ha quedado. Espectacular. Pero quiero que sea ella la que nos cuente a qué se debe su felicidad y las expectativas si se superaron con esta cirugía. Cuéntame Mavis. Yo estoy muy contenta. La verdad que vendría otra vez. Porque todo el personal, todo el mundo, el doctor, el anestesiólogo, la masajista, todo de lo más bien. Y yo he quedado de lo más bien. Ya no tengo la piel pulgando. Me levantaron el pondillo. Ahora vengo otra vez a quitarme el ejemplar de ponerme otro. Ahora Mavis, cuéntame cómo era tu vida antes de hacerte esto. Tú te sentías acomplejada. Sí, eso sí compleja. A la hora de ir a la playa jamás te podías poner una truza de dos piensas, ni una bikini, ni nada. Nada, nada. Siempre estaba tapándome. Porque la piel, ustedes verán las fotos, la piel le redundaba muchísimo. Y realmente eso no tiene solución. Que no sea sinergia. Eso por mucho ejercicio que hagas, aunque te quieras hacer liposucción. Además en esa piel ella no tenía grasa. Era solo piel. ¿Cuántas libras de piel te quitaron? Yo creo que me dijo como 18 libras en piel nada más. En piel nada más. Porque esa es otra cosa que tienen que ustedes que saber. Que aquí todas las operaciones son a nivel de piel. O sea, nunca se entra ni en cavidad torácica, ni en cavidad abdominal. Todo es a nivel de piel y grasa. Y ahora está pensando, bueno, ya cambiarse los implantes y ponerse unos nuevos, hacerse un levantamiento. Y si le queda alguna grasita por ahí, cuando ya se reponga completamente, pues se la pasa para las pompis para tener un cuerpo ya espectacular. Así que, recomiéndale a las personas. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. La número uno en Miami, la verdad. Pues ya lo sabe. Venga la número uno en Miami y en toda la nación. Y el número es facilísimo. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery, ¿sabes? 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.